Sí, ojalá, hay unas interpretaciones cuando vamos a la música, nos voy a mencionar, marcarlo en el 3, en el 7, en el 2, en el 5, y voy a entrar después de un corte, voy a entrar a uno, si es posible, cuando me dices, puedes, como lo han dicho, no, entrar sí, en un caso, si te vas a verificar cuando sí, pero que es el proceso del corte a uno, también si a uno siempre va a estar a la izquierda o si puede estar a la derecha o a la izquierda, ahorita lo que haría tres veces, pues yo vi que hacemos la secuencia correcta por derecha e izquierda, si es necesario o si puedo hacer medio paso por un lado o medio por otro, esa es una de las cosas, gracias. Buenas noches, eso es lo difícil del estilo caleño, lo difícil del estilo caleño es manejar todos los tiempos, no solamente 1, 3, 5, 7, también se puede hacer 2, 4, 6, 8, ¿sí? Lo difícil de interpretar, obviamente muchas veces cogemos el sentido fuerte que es de pronto la voz o de pronto el instrumento, rompa, cuando usted rompe con el derecho es la tradicional, pero cuando usted rompe con el izquierdo es el estilo caleño moderno, o sea que se pasa de las dos formas, no hay ningún problema, sencillamente es tener chicanería, elegancia, saber manejar a la mujer e interpretar lo mejor posible, esa es la única que se puede hacer. Ahora, si de pronto algún curado te dice, no, es que lo hiciste mal porque vas sordo, de pronto es porque la gente confunde el básico con esto, entonces lo hace ya más diferente y resordo, o sea que está mal ejecutado, entonces él empieza aún a hacer penalizaciones, ¿me entiende? Pero el estilo caleño tiene todas las centrales del mundo, simplemente usted cómo lo interpreta, yo creo que ahorita lo notaron que comercialmente lo estamos haciendo con el izquierdo porque obviamente al extranjero le gusta todo cuadriculado, ah, que uno empieza con su, pero obviamente nosotros le enseñamos ese tipo de línea, pero cuando queremos que él aprenda más, lo le invitamos siempre a cálido, para que entender el por qué lo hacemos con el izquierdo, con el derecho, porque todos sabemos del ritmo, sencillamente interpretamos lo que es gol, lo que es timba, lo que es bongo, lo que nos dé más fuerte, si no sabemos la musicalidad obviamente nos va a ir más fácil, ¿me entiende? y la mujer tiene el derecho solamente a coger el paso en el segundo, tercero o cuarto tiempo, el hombre es siempre el que propone el primero, ¿vale? Gracias. Una otra persona que quiera alguna pregunta específica, ¿dari? Buenas noches. Esta pregunta va más dirigida hacia el área de la improvisación, porque a veces suelen haber competencias o profesores o personas que nos dicen, no, tú estás ganando en uno, entonces si ya comienzas en uno, no puedes hacer dos, o qué es eso, piensas en tres, o estás haciendo contra y no puedes volver en uno, entonces, más dirigido a la competencia que habrá mañana, qué tan válido para cada uno es esa cuestión de si yo comencé a bailar en uno, pero llega una parte de la canción que yo la siento como para hacer un dos, o ejecutar un song, o ejecutar un changui, o ejecutar cualquier otra cosa, que yo sienta más hacia el dos. Bueno, a ver, mis teorías son muy, como muy abiertas. Voy a decir varias cosas. Para mí, para ayer mi larga, el chavo me indico, vuelvo a repetir lo que dice allá arriba, crean el 50% de lo que estoy diciendo. Sí, el 50%. Porque usted el otro 50%, averígüelo. Para mí, con el tema de la improvisación, y en general con el baile ahora, lo que pasa es que se ha venido buscando como tanta estructura y en la competencia hay tanta regla que finalmente cada cuerpo no está haciendo. ¿Sí? Entonces, yo no sé en qué momento, en qué año, en qué libro, en qué constitución, en qué federación dijeron que yo no puedo pisar si estoy en uno, el uno con la pierna, con ambas piernas. Eso es lo primero. Sí, yo no sé quién dice que yo no puedo hacer uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno. O sea, ahora hay mucho mecanismo con el tema y veo que mucha gente se me acerque y me dice, profe, yo vi que usted en un momento determinado piso del uno con la derecha y eso no se puede. Y yo digo, ¿quién dijo que no se puede? ¿Sí? O ¿por qué las personas que vayan en el mambo sí pisan el uno? Constantemente. ¿Quién le va a decir a Osmar Perrones en Yamolet si él va a ayudar a tiempo? Osmar Perrones hace un básico en dos porque respeta el tiempo. Pero de ahí para adelante, Osmar es uno, cinco, uno, cinco, uno, con la izquierda, y vuelve a ir al dos. Entonces, ¿por qué hay tanto límite cuando suena una música y yo empiezo simplemente a improvisar o a bailarla a sentimiento? ¿Sí me comprende? Sí, entonces, para responderle aquí que un poco más concreto, para mí, es más, ¿cómo vos propones desde tu cuerpo la improvisación? Baila como querás. Algo como se lee la gana. Pero vele con seguridad, disfrútenlo, que cuando salga la mano, usted se dará cuenta si gustó o no. Esa es mi respuesta. El maestro Yermi es un tema de formatos también. Uno tiene que estar enfocado en el formato que busca la competencia. Nosotros tenemos como jurados, digamos, unos criterios que evaluamos de acuerdo a lo que busca, por ejemplo, en este caso, el soledadista. Pero yo hago una reflexión con mis chicos, y es para usted que es el baile, en general, coreográfico, improvisación. O sea, cuando un ser humano logra hacer un movimiento de sincronía con un sonido, ¿cierto? Con un sonido. Entonces, esa regla es lo único que debe llevarse en el baile. Entonces, en el momento que tú generas claridad en tus movimientos, que tú eres claro en el pisadero, muy claro para cambiar al dos, pues nosotros nos vamos a entender con facilidad y no vamos a generar ningún tipo de confusión en nuestro criterio como jurados. Entonces, yo creo que va a depender también de la claridad del artista, del ejecutado. Si nosotros somos claros ejecutando, entonces, el jurado que está viéndonos es claro entendiendo. Y ahí va ligado el tema de la improvisación sobre todo. Bueno, yo quiero preguntar algo. Bueno, me parece muy... Me parece súper lindo este espacio del conversatorio. Lástima que los competidores casi nunca se quedan a los conversatorios. Y el año pasado hubo un conversatorio en Soy Artista también que yo subí y toda la información que obtuve de ahí fue muy importante para mí. Sí, obviamente el proceso... Hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, pero yo siento que esa información me ayudó mucho. Y quiero ir a hacer una pregunta diferente, pero de repente que me pueda ayudar también. ¿Qué es para ustedes, cada uno? Puede ser una respuesta en conjunto o cada uno tiene su punto de vista. Me gustaría escucharlas todas si es posible. ¿Qué es lo que a ustedes le da más valor a una coreografía competitiva? ¿Listo? No les hablo de técnica a tiempo o si de repente para algunos de ustedes es eso, pues me gustaría saber de repente, no, para mí lo que transmites. No, la historia de tu coreografía. Pero me gustaría saber cómo esos distintos puntos de vista porque a veces uno como competidor se enfoca uy, no, el tiempo, el tiempo, el trabajo, el tiempo. Y trabajo todo el trabajo. ¿Para terminar? Trabajo un solo ítem y cuando tengo ese ítem perfecto, los demás, pues, entonces quisiera como, aparte de trabajar los ítems que ya uno conoce, saber criterios, que a ustedes le den valor como jurado. ¿Listo? Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Creo que le esté bastante bien. A ver. Yo creo que en ocasiones el bailarín está tan concentrado en lo que va a decir el jurado que te reprime de desarrollar algunas capacidades o destrezas que puedes tener. Entonces, mi recomendación principal es a una competencia no vayan siempre pensando quién es el jurado, qué va a decir el jurado. Porque si a uno de los maestros les gusta la interpretación por la descarga, pero no es tu fuerte, entonces buscas y haces descarga porque está pendiente de lo que está hebrado el jurado, ¿no? Una competencia nunca vas porque tienes que ganar o quieres y es necesario ganar. De hecho, tú no ganas la competencia, tú ganas en tu ensayo. Tú ganas qué tanto te esfuerzas ensayando para luego presentar una propuesta coreográfica. Bien. Entendamos algo. Cuando ustedes se paran a bailar, tanto están ustedes compitiendo como nosotros. Porque yo no sé qué canción vas a usar, yo no sé qué vas a bailar, yo no sé si vas a bailar en uno o en dos, no tengo la más mínima idea. Entonces, cuando tú empiezas tu propuesta, mi recomendación principal es básate en algo que es tu fortaleza, que sorprende y que te saque de lo monótono, que te saque de la estructura cuadrada que baila cualquier persona. para mí es sumamente importante saber que tienes estilo propio. Yo puedo bailar con tú, todos podemos bailar con tú y todos podemos marcar uno o dos o podemos hacer la forma de ambos, todos podemos interpretar lo mismo, pero que cada quien tiene algo que lo diferencie de otra persona. Y yo siempre busco este algo. Cuando tengo cinco, diez, quince bailarines que me hacen lo mismo bajo la misma estructura, bajo los mismos pasos, no son innovadores en la música, sino que siguen usando las mismas canciones de cuantos años, eso para mí no me llena y al no llenar entras en mi juego. Cuando ustedes como bailarines entran en el juego del jurado, seguro lo vas a entender porque me estás demostrando que quieres tener una fortaleza que quizás no dominas, quieres interpretar cincuenta ritmos, cincuenta géneros en dos minutos, cuando quizás eres fuerte, dos, y si me demuestras esos dos, llenas más que otro espacio. Entonces, conclusión para cerrar, yo me baso mucho en lo que es la innovación, diseño coreográfico, cómo presentas, no tanto la historia, sino también qué movimiento haces, cómo lo haces, qué me puede sorprender de otros. Eso es lo que yo en realidad busco. Y cuidado, no tiene nada que ver con que el que vaya por el camino recto vaya a tener menos puntaje, no. Pero escríbelo, que si 30 de ustedes bailan y 29 bailan igual y el número 30, uno solo de ustedes hace algo diferente, va a generar algo en cualquiera de nosotros que va a ser mejor puntaje que cualquier otro. Bien. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista que aún sigo compitiendo, cuando nosotros vamos a competir siempre buscamos darle gusto a todo el mundo, que no seamos solo estilo, ¿sí? Principalmente no pierdo mi esencia del estilo caliño, como ya lo llamamos la mayoría. No me gusta perder mi esencia, me gusta demostrar lo que nosotros siempre seguimos haciendo y mostrando el jurado que tenemos muchas variedades de bailar, ¿sí? Como una vez creo que lo dijo Fernando Sosa, creo que el colombiano es el único bailarín que se puede adaptar a todos los estilos del mundo, porque tenemos, pues aparte del talento, la creatividad, la forma de trabajar, ¿sí? Va al 50% en un reglamento que tú tienes que respetar en la categoría que vayas a bailar. Eso es fundamental para mí. Ya va, obviamente, tu creatividad en lo que tú quieras mostrar, que tenga un inicio, y que tenga un buen final, ¿sí? Para que las rutinas sean un poco más agradables para todo el mundo. Soy persona que nos gusta respetar mucho el tiempo que vamos a bailar, tenemos que ser muy claros, porque hay jurados que, le digo, con todo respeto a todo el mundo, buscan su estilo. Y yo tengo que respetar primero el reglamento que me pusieron, ¿sí? Y que entonces porque el chico no baila como yo bailo, no va a ganar. Pienso. No, eso para mí, bueno, para nosotros no va a eso, ¿sí? Estamos buscando qué buscar y creo que eso a veces en las competencias antes, ¿qué queremos buscar para este campeonato? ¿Qué gana? El ganador que debe tener. Literalmente, o sea, nadie va a tener, para mí, yo creo que nadie ha tenido un 10 en la vida, ¿sí? Porque no somos perfectos totalmente. Principalmente cuando voy a meter cualquier esencia de afro, o si voy a hablar en uno, vamos a hablar en dos. Me gusta, principalmente a mí, nos gusta asesorarlo demasiado porque si vamos a hacer algo tenemos que hacerlo bien, si no, prefiero no hacerlo, ¿sí? Facetas que nosotros buscamos que no sean repetitivas, digamos, si ya mostramos algo en elasticidad para que siga mostrando en toda la rutina cosas de elasticidad si ya mostramos nuestro potencial cuando hay minuto 40 o dos minutos para mostrar todo lo que uno tiene como nivel como lo que está diciendo el maestro. Entonces, mi punto de vista es no mostrar siempre lo mismo. Dos, no perder la esencia que nosotros somos. Lo hablo como colombiano, me gusta ser llevando nuestra salsa, nuestra velocidad, la calidad de los pies, toda la interpretación, pero principalmente si vas a hacer algo, hacerlo bien, respetar las reglas del campeonato que vaya a ser y ya. Es realmente para nosotros. bueno, mi estrella dorada sería el conocimiento. Que tú me demuestres en un tarima qué es lo que sabes. De pronto, no es necesariamente que lo ejecutas de la manera correcta porque pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Pero que tú sabes qué es lo que estás haciendo. Digamos, en el caso de la bachata, empieza la canción, que tú sepas cuándo viene el manco en la bachata. Por ejemplo, porque hay veces que las personas empiezan a hacer pies a lo loco y no es el momento de ejecutar pies porque primero va el derecho y el derecho en la bachata, por ejemplo, no tiene contratiempos, no tiene asincopados, perdón, no tiene tiempos asincopados. Entonces, que tú sepas qué partes de cada cosa estás haciendo. Por ejemplo, que sepas que en la salsa también está el mambo y no sobres en la salsa. Que por ejemplo sepas ejecutarme un paso de bachata sensual, aunque es bachata siempre, no hay bachata sensual tradicional, sino bueno, que la ejecución es un poquito diferente, que la esencia va de una manera diferente y que tú llegues y la esencia yo la anote. Esa estreñita dorada para mí sería el conocimiento que no es lo mismo que un amateur digamos, me baile solo un básico a que un amateur me haga un paso bajo, que me haga no sé, un cepillado, si me haga entender, o sea, que entienda, que sepa, mejor dicho, que me demuestre que lo que está haciendo lo conoce, no que simplemente el profesor le puso eso. Para mí sería el conocimiento. ¿Cómo están? ¿Están aburridos? ¿Están aburridos? No, para mí básicamente haciendo una retroalimentación de lo que han dicho los compañeros es sorprendernos y sorprendernos no es nada más que hiciste algo fuera de lo común que es que tú demostraste que tienes dominio y control de lo que estás haciendo. Y cuando, a mí, si usted ve para mí los pelos, cuando tú estás bailando, y es muy difícil parar los pelos, ¿sí? porque ahí tienes que el alma dejarla y cuando lo transmites, ahí no está bailando ese marco o esa chica, ahí está bailando su alma. Y eso se hace, se logra, pero hay que ponerle el atlante corazón y sacrificio a eso. Buenas noches. Por mi campaña estoy envadado con la respuesta. Bueno, bueno, estoy cambiando pero no que vivan todos. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Pues no tienen que responder todos, siento que, bueno, la pregunta abarcó mucho. Haber empezado por ahí, Marilita. Pues, a personas no quieren preguntar si alguno tiene algo más importante que dar la cota y, pues, para que todos podamos preguntar. Mi pregunta fue como muy... Y acá para allá aplica lo que yo digo. Dice, bueno, yo tengo lo mío claro. Yo no sé la campaña. Buenas noches, chicos, mi nombre es Iván, bendito de Medellín, bachateros. Y, bueno, con respecto a la pregunta, pues, me pegó mucho a lo que dijo el maestro Alex si es cada competencia, cada campeonato va a plantear un reglamento, unos parámetros que sí o sí hay que seguir, ¿cierto? Porque es lo que la competencia está buscando. Adicional a eso, por eso somos tantos, hay que enamorar lo que cada uno quiere ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho, aparte de lo que tú estés cumpliendo o tratando de cumplir lo que te pide la competencia, qué es lo técnico y todos estos temas, a mí me cautiva mucho una persona que esté empoderada de lo que esté haciendo, a poniéndome un poco en lo que dijo la maestra, que es tener conocimiento y propiedad de lo que estoy ejecutando y también de lo que me estás transmitiendo, ¿cierto? Que yo no te vea plano en el escenario, porque si te veo muy plano en el escenario, pues yo me voy como aburrido. Y, por ejemplo, yo siempre se lo digo a mis chicos y quizá es una analogía un poquito fuerte, pero es para que les entren el coco y yo les digo, chicos, desde la manera en la que usted entra al escenario, desde ahí conquista al espectador. Si yo estoy viéndote y tú entras sin sensación, sin sabor, lo más normal es que yo saque mi celular y me ponga a chatear y muy seguramente no me inspires a ver tu trabajo, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo, vamos a buscar cómo conectar a ese público o a ese jurado que nos está mirando, más allá de que estoy bailando con la izquierda en el 1, con la derecha en el 5, de si estoy interpretando, porque yo creo que todos se esforzamos para hacer eso, ¿cierto? Todos trabajamos en nuestros ensayos, bueno, voy en tiempo, como lo dijo la maestra, aquí está el derecho, aquí está el majado, viene el mambo, quiere ir con la guina, quiere ir con el mongó, bueno, todo eso lo hacemos en los ensayos, pero ¿cuál es tu plus adicional? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres transmitir? Entonces, yo me quedo mucho con lo que estoy viendo y la esencia de lo que se está ejecutando en el escenario. Bueno, buenas noches, mi nombre es Geraldine Chintero, también soy de Medellín, para mí, como decían los compañeros, algo más que la técnica, obviamente también vemos el conocimiento, pero para mí hay dos cosas que me enamoran realmente, y una es, como decían, la esencia, hay un maestro de Kizomba, también baila Kizomba, que me decía, no te parezcas a nadie, porque los profesores a la final te enseñan una coreografía, pero Jeremy tendrá sus pasos que son de Jeremy, Alex tendrá los de él, Iván los de él, ¿cierto? que realmente van a ejecutar porque es la esencia de cada uno, y eso precisamente, como decían, al principio, es lo que cautiva al público, es lo que nos genera esa sensación de hay algo diferente, y eso enamora, y de ahí viene la segunda situación que para mí es importante, y es la conexión, la conexión con tu pareja, la conexión con la música, la conexión con el público, eso es diferente, ¿sí? Y obviamente, como decían, claro, hay que mirar la técnica, hay que mirar el conocimiento, que adquiere cada competencia, pero estas dos cositas, esa conexión y tu esencia, hacen que yo me enamore y diga, quiero ver más, y así no ganen, chicos, yo digo, quiero ver más de esa persona, entonces, pues, eso para mí, digamos, es esencial, gracias. Chicos, todo lo anterior, más, sí, se tiene que, un artista tiene que estar tan bien preparado que lo que se ve en el escenario tiene que parecer fácil, ¿sí? Tiene que parecer que está fácil de hacer porque usted está muy bien preparado por la elección que hace y adicional a eso, que eso que está bien preparado, bien ejecutado, pues usted lo está disfrutando porque no tiene sentido que no se disfrute lo que hace. Eso es todo. Vamos a dar, qué pena, yo sé que me van a querer responder y yo las... Bueno, yo les voy a hablar desde los puntos, desde el punto del juez y desde el punto de competidora que aún soy, que he competido en su lista en grupo, en pareja cabaret, en pareja un guancho, en pareja un tú también aquí he competido, y a raíz del tiempo me he dado cuenta que uno, así como muchos lo decían, era tener una originalidad en mi estilo, en mi esencia, en que no me parezca nadie y aunque nosotros incluso a veces como tal vez ya profesionales que somos, tomamos muchas inspiraciones, muchas inspiraciones de otros maestros, yo debo tener, al hacer el ejercicio de poderlo implementar en mí porque a mí se me va a ver diferente a como lo hace otra OX OY persona, entonces ahí va esta cuestión de originalidad y de realmente un proceso creativo que a veces en el baile se está quedando, y a qué voy con esto, muchas veces yo por copiar y por tal vez guiarme de otras personas me quedo en el mismo ejercicio de hacer la misma figura, de hacer el mismo paso, de hacer el mismo susiquiu, diez veces en la coreo y hasta ahí no está mal si yo lo hago con técnica, pero mi pregunta para ustedes es ¿por qué no puedo hacer lo que ya tengo pero evolucionarlo? Así todos crecemos en conjunto, como comunidad salsera, bachatera, que son vera, X, podemos también crecer mucho a partir de buscar la originalidad desde un paso, una figura o una coreografía que aunque a veces las canciones todas repiten igual, las ediciones pueden ser diferentes y mi forma de interpretarlo pueden ser diferentes. Esa es una parte y dos, ya el punto competitivo, ya como competidora les digo que obviamente todos vamos a tener, aunque en la mesa tenemos diez, seis criterios, un criterio a evaluar, todos pensamos de manera diferente y yo no puedo buscarle dar gusto a todos, no va a pasar, pero sí que puedo implementar, buscar un punto intermedio entre los ítems que me están dando y a qué voy con esto. Nosotros tenemos seis ítems y a veces me pasa a mí personalmente cuando estoy juzgando y es que una pareja, un solista, un grupo me cumple con tres ítems pero hay otros dos donde yo digo me faltó. Entonces mi punto, digamos que lo que a mí más me gusta es ver una coreografía que puede que sea básica, puede que sea muy difícil pero que me cumpla con todo porque a veces sí como que muy bien el tiempo, muy bien la coreografía pero tal vez tu vestuario no o tal vez tu originalidad no o tal vez todo está muy bien y el tiempo no. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo a ustedes? No buscar gustarle a todo el mundo porque eso es muy difícil pero sí buscar un equilibrio entre los ítems que hay, ¿sí? Porque así voy a lograr que mi coreografía aunque no sea el agrado de todos pueda cumplir con los parámetros básicos que ya hay, ¿sí? y de ahí pues ya queda como la decisión del jurado y si el jurado quiere calificar a su estilo o realmente quiere basarse en lo que ve que ello ya depende del jurado el jurado puede evaluar si te califico los conocimientos que estés haciendo bien o al gusto de que el show y que me gustó el show que hiciste o otros ítems pero ya es como subjetivo pero hay unas cosas que ya están como estandarizadas que son las que yo debo cumplir ¿listo? y ya muchas gracias Marcio hasta acá hola a todos mi pregunta es ¿qué pesa más en la categoría de bachata? el que haga los mejores power moves o trucos o el que baile más bachata en el ámbito de las competencias o en el ámbito de improvisación bueno me convocaste eso tenía el nombre propio bueno yo creo que eso tú se lo estás preguntando a los que estamos aquí sentados ¿cierto? pero hay bachateros que te van a decir algo totalmente diferente porque depende mucho de lo que a mí como bachatero me guste ver ¿cierto? y por ejemplo yo y yo siempre he sido defensor total de lo tradicional ¿cierto? entonces yo te puedo decir dentro de una bachata y me acuerdo mucho porque yo he hecho este comentario muchas veces y yo siempre he dicho yo veo esa bachata y veo más a la chica en el aire que en el piso haciendo el básico o moviendo su cadera como lo manda la bachata para mí eso no me gusta no me convence y no quiere decir que esté mal ejecutado ¿cierto? las figuras pueden salir perfectas limpias los empeines en el aire perfectos lo que sea pero ¿dónde está la bachata? entonces yo Iván Hernández te respondería me voy con lo clásico yo quiero verte bailar bachata que tienes trucos está bien pero defiende la bachata ¿cierto? no es más bueno yo estoy de acuerdo o sea para mí también bachata es lo primordial sin embargo hay una cosa ahí que tienes que ver por eso siempre tenemos o lo importante es que las competencias tengan dos categorías bachata piso y bachata cabaret ¿sí? porque en la bachata piso defendemos mucho el piso pero si tú tienes un buen baile pero también tienes una buena ejecución de figuras eso te va a dar un plus por eso en mi en mi humilde opinión en mi opinión la verdad las categorías no deberían estar unidas y siempre que las categorías están unidas me ves a mi pelear en mi caso yo defiendo absurdamente lo que es el baile porque pues es bachata y es lo que te estoy calificando también tengan en cuenta por ejemplo la parte de la diferencia entre lo que es la técnica de baile y la técnica de danza eso también es muy importante diferenciar ¿qué es? ¿qué me estás bailando? porque hay gente que baila hace un bat muy hermoso te sube la pierna hasta acá perfecto pero no está bailando bachata y tú lo ves y queda en tercer lugar terrible ¿qué estamos calificando? bachata en la parte de la encolarización creo que eso lo está manejando mucha gente porque cuando estaba desde que lo empezó Fernando él vuelve a cambiar el sistema lo habló de un man versus man porque la gente estaba encargando solamente la parte de la musicalidad y no definía ni siquiera lo hago así entonces era como gente loca corriendo a todo lado marcando lo que más pudiera pero no bailaba eso entonces exactamente eso pasa mucho y yo que manejo yo que manejo la categoría cabaret para mí la categoría cabaret en el intent de nosotros las acroacias para nosotros cuentan un 5% de mi coreografía por más que sea lo más difícil de entrenar de trabajar que dura mucho tiempo para hacerse porque yo busco que mis troncos como le dieron para que se vea algo fácil por más de los que saben que hacen cabaret no es fácil pero principalmente mi plus es el bailo porque la gente yo quiero que la gente me recuerde por el baile por la forma de manejar por la forma que estamos haciendo algo retivo un comentario un video que por eso maestra ya vi cuando nosotros subimos a una tarima a improvisar o sea a una competencia es el resultado de un trabajo que venimos buscando en qué posición estamos pero eso no nos va a considerar que seamos los mejores si ganamos o perdemos eso es un lo estuve viendo gracias por ese comentario tan bonito que hizo de un video de una reflexión que hiciste porque muchas veces la gente se cree ya mucho en sus trabajos y principalmente yo se le digo baile sea salsa sea bachata baile que la esencia esté que los fundamentos estén y que lo que vayamos a hacer como extra como de cabaret que sea un añadido hasta en Cali creo que es así cuando yo empecé a bailar en Cali decía tres trucos nada más piso baile tres te queremos ver bailar y eso es bueno porque antes estaba perdiendo que literalmente pasaba que eran diez, catorce cargadas la chica para arriba para abajo y no bailaban y yo voy a decir respeto el grado de dificultad que tenga él el truco porque el truco tiene que tener una muy mala técnica desde su salida desenlace y su final pero el baile para mí siempre será un 100% de todo lo que no hace bueno con el buenas noches mi nombre es Alejandro con el tema que preguntaste de la improvisación para mí hay varias cosas una de ellas es que a veces no tenemos poder de convencimiento en el entorno en el que nos movemos entonces a veces salimos pero no nos convencemos mucho de lo que estamos realizando más allá de eso pienso que hay muchos patrones con los que se puede jugar técnicamente desde diferentes técnicas de danza y técnicas que podemos implementar dentro de la misma bachata pero generalmente no las utilizamos entonces podemos bailar bachata sensual o bailar moderno o bailar tradicional podemos bailar un merengue típico rimpiado lo hacen pero no lo saben funcionar entonces desde lo técnico casi la gran mayoría de competidores comete ese error están bailando bachata y suena un perico rimpiado y lo bailan con una bachata sensual muchas veces eso es un error técnico que a veces no se debieron cometer pero más allá de eso es que tengas muy en cuenta que también hay cosas musicales que debes saber sí o sí de acuerdo que hay patrones rítmicos que hay negras que hay blancas que hay redondas que hay que es un patrón de cuatro tiempos una octava muchas cosas ¿sí? entonces entender musicalmente eso también te va a ayudar demasiado en esa parte vamos a cerrar con una pregunta más para terminar aquí ahorita no sé si todos los que están ahí estuvieron en mi taller en la en la reta y la entonces el rollo dije varias cosas que abarcan como mucho de lo que han dicho los maestros y agregando lo que dice Alejandro es que yo tengo que conocer la regla para saberla romper eso es uno de los lemas que yo utilizo yo rompo yo rompo la regla cuando la conozco si yo no conozco yo me debo asesorar primero y entender cómo funcionan los diferentes fragmentos cómo son los sistemas para marcar la diferencia de una manera respetuosa ¿no? porque yo no puedo hacer un movimiento simplemente porque lo vi en un video pero yo no tengo esa sensación no sé cuál es la técnica no sé cómo funciona o no puedo empezar a bailar hablo de competencia ¿no? no puedo bailar cierta cierta música si yo no sé 100% eso cómo se ejecuta cómo se baila ¿sí? por eso en mis coreografías como yo no tengo el conocimiento suficiente con estos toques de afro yo no las meto yo utilizo el afro en mi cuerpo como sensación para soltarme y tener otro tipo de para favorecer para enriquecer mi coreografía ¿sí? pero si yo no conozco un toque yo no voy a hacerlo prefiero o editar esa parte o asesorarme con un maestro netamente de afro para hacer correctamente lo que me esté sonando y eso va ligado a lo que está diciendo Alejandro ¿cierto? es exactamente lo mismo pero con la machata ¿sí? muchas gracias y cerramos con la pregunta de nuestro compañero profes una pregunta ¿ustedes cómo hacen para diferenciar si es amateo o avanzado? tiene ocho aplausos ¿cómo es su nombre? ¿cómo es su nombre? Clayman Clayman hay dos maneras lastimosamente todavía no hemos podido unificar ese formato ¿sí? pero en Colombia un avanzado es una persona que lleva un tiempo específico realizando sus sus trabajos técnicos de conocimiento de educación donde tu profe determina en qué categoría estás dependiendo de tu formación lo que estamos buscando los profes y los jurados con el formato que realmente por el cual se creó es que una persona avanzada o profesional es que realmente vive el baile genera un ingreso de él ¿sí? y que ha estudiado lo suficiente para dar un taller hacer un show juzgar una competencia bailar con la gente hacer social cumplir con todos los ítems que cumple cada uno de estos jurados tú eres amateo cuando estás en ese proceso de buscar pues ser profesional ¿sí? como cuando estamos en el colegio pasamos a la universidad y después nos volvemos profesionales ¿sí? exactamente en el baile pasa lo mismo ¿sí? arrancamos siendo alumnos después cuando tenemos unas herramientas y unos conocimientos pasamos a ser amater y empezar a competir y a ganar experiencia y adicionalmente eso es estudiar para cuando seamos profesionales bajarnos de la tarima y poder sentarnos aquí con fundamentos y responder todas las preguntas que las personas como campeones quieren conocer de nosotros ¿sí? ayamiel me parece divino sí desde lo que dijo ahorita ahorita dijo que él quería llevar a la mamá a la mamá de viaje que él quiere ser campeón para llevarse a su mamá a conocer el mundo me parece super lindo eso papi mira bueno y para todos también el concepto aquí en Colombia es diferente al que tienen en Estados Unidos una vez hubo una reunión en Estados Unidos con el maestro Albert Torres que fue a descanse y él explicó lo que significaba cada cosa porque aquí en Colombia no lo manejamos diferente el amateo en Estados Unidos puede llevar 20 años bailando o sea puede verse mucho mejor que un profesional inclusive y puede seguir siendo amateo ¿por qué? porque esa persona no tiene la mínima intención de vivir del baile ¿sí? entonces aquí en Colombia el amateo es una persona que en el escenario se puede ver como que no tiene mucho nivel que se ve que está aprendiendo que está tomando clases en el escenario ¿cierto? y un profesional es el que hace las figuras el que tiene cierto tiempo pero en Estados Unidos es diferente ¿sí? por lo que acabo de decir ya inclusive hay muchas personas en los sociales de New York que uno lo ve y es una persona X y uno dice este tigre ¿de dónde salió? porque son personas que bailan mucho mejor que los que nos dedicamos toda la vida a eso pero es porque es su hobby ¿sí? entonces esa es como la diferencia de Estados Unidos acá también con el tema de Mateo y profesional ¿sí? y por eso por eso perdón perdón para terminar por eso también en estas competencias en Estados Unidos cuando llaman a la Mateo a la pareja Mateo uno dice está haciendo trampa ¿por qué no compite con los profesionales? pero es el concepto yo no vivo de la danza o sea no es mi profesión yo soy técnico yo soy mecánico de carros yo trabajo con sistemas yo este es mi hobby por eso bailo en esta categoría ¿me entiendes? así es como funciona no sé si va a cambiar pero así hasta donde recuerdo era como funcionaba el tema de la Mateo y el profesional ahí también como para agregar algo va a cosa de defender los instructores ¿sí? que identifiquen que seas un bailarín amateur o seas un bailarín semi profesional pero a veces en otras competencias o eres amateur o eres pro ni siquiera hay niveles intermedios a mí se me parece bien que hay niveles intermedios porque pues un bailarín que está pesado tiene que tener un proceso siento que en Colombia se está lastimando demasiado y especialmente cuando hay que que todas las competencias lo aprendan que porque ganaste una vez no quiere decir que ya subas a semi que porque ganaste una vez ya quiere decir que subas a pro de pronto ganaste porque los demás todos se cayeron y eso no quiere decir que se hace mejor y yo hoy estoy peleando todavía con eso porque en muchas competencias ya ganaste en amateur acabaste de ganar en amateur ahora te tengo a encontrar un semi entonces eso no para mí no tiene validez porque se están dañando los procesos si lo que dice Jerry si nosotros tú como amateur te enfrentas contra una amateur de Estados Unidos yo siempre he dicho a mis amigos allá allá no eres ni semi eres amateur porque uno ve el nivel de la gente en otros países si pero nosotros acá como instructores tenemos que cambiar ese chip porque a veces si yo veo en categorías profesionales gente que llegó y no sabe ni quién o no sabe les pasa a matar a la muchacha saben muchas cosas que no están bien entonces a consideración mía y bien que los que dicen hay gente que no se queda a estas cosas pero a veces hayan hecho varias cosas de nuestra danza conversatores colaborados y uno aprende a estructurar mejor su baile escuchando toda la parte de otro más que la parte en práctica entonces mi consejo es siempre y estoy buscando en la competencia que nosotros hacemos ganaste amateur vuelve a mantener y defiende tu título porque no sabemos si ganaste por cómo es o sea yo lo hablo desde mi punto de vista respetando las competencias externas pero nosotros como colombianas estamos dañando eso o sea yo tengo un compañero el chico ya tenía 40 años el cabrón es profesional y lleva con nosotros 15 pero es que es un cuerpo no le da un proceso profesional no le da y él baila y baila más nervioso cada día que le digo ¿no? el escenario ah no pero porque lleva 40 años bailando entonces toca su gran pro no es profesional entonces a veces peleamos por eso yo siento que hay que pelear por los procesos que son de verdad las que ya hasta lo vi que ganó y viene a defender el título hay competencias que en la amateur como dijo Jeremy hay una pareja Vicente y Andrea principalmente de México se ganan como 10 veces en la amateur y hasta este año van a competir en pro hasta este año y 10 veces se ganan la misma categoría en ese momento pero y yo en el tiempo que yo le digo bueno sus fotografías son buenas pero a mí para mí que mi concepto lo checa todavía no es una prueba para mi concepto ¿sí? pero ya lleva muchísimo tiempo entonces digo bueno también es pálido ya ganado 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 y eso se puede hacer entonces no tengan la forma de ganar yo siempre digo el corazón si ganan vamos por más procesos por seguir aprendiendo y por rectificar lo que tú estás haciendo ¿sí? yo nosotros que competimos todavía queremos volver a ganar ya ganamos pero queremos volver a ganar para seguir asegurando nuestro trabajo como profesionales que lo hacemos por seguir aprendiendo porque yo no me considero otra maestra yo yo no me considero maestra ya hemos muchos años pero maestros hay muchas personas con años encima que tengo que decir así no baila como son las cosas aplausos hayamos también hay que cambiar esa forma de decir ese tipo de comentario a los chicos solamente las gracias maestros maestros bueno agradecidos con todas las respuestas yo creo que fueron de gran ayuda cierto que sí y la invitación bueno de mi parte que asista a ese tipo de de espacios porque realmente se los digo yo aprendí más en la hora que estuvieron que estuvieron hablando los jurados que muchos procesos tienen que ir sí sonido entonces para mí pues mi invitación es quédense a esos espacios pregunten si no se quieren ay por qué perdí o por qué me pasó eso pregúnten pregúntenme a su maestra pregúntenle al jurado porque eso es algo muy importante escuchar la opinión de lo que tienen ellos que decir y bueno por eso yo les hice esa pregunta tal excelencia que les robé un poquito de tiempo pero bueno agradecido masas entonces vamos a concluir el conversatorio para iniciar un buen sesión muchísimas gracias